El ejercicio que vamos a hacer es el de una cara para simular la sincronización labial, aunque esta cara es una cara muy básica, pero la intención es explicar cómo funciona esto. Me voy a crear una esfera, modificar, voy a ponerle aquí ocho segmentos solamente y voy a mover esta vista, voy a presionar la tecla Q y con esta voy a quitar lo que tengo aquí de fondo. Si apretamos F4 puedo ver los segmentos de los que se compone esta figura. Le voy a dar botón derecho convertir en editable poli, recuerden si apretamos el número 1 o damos clic aquí podemos entrar a las líneas, presiono W y voy a ajustar este. Ahora voy a mover la cara en esta posición, igual voy a tomar estas dos líneas, presiono control y voy a hacer los cortes para la boca. Le vamos a poner aquí en connect, en los parámetros y le vamos a poner aquí seis segmentos. Con este de aquí los podemos hacer más grandes o más pequeños, los podemos recorrer también. Entonces le vamos a poner aquí aceptar y ahora voy a cambiar a este nivel de polígono. Voy a seleccionar este de arriba, este de aquí abajo. Si presionamos shift E, la tecla E o le damos extrude aquí, podemos hacer la extrusión. Y este espacio que quedó aquí, botón derecho para cerrar extrude, lo podemos mover hacia arriba y lo podemos escalar. Obviamente tenemos que evitar que ocurra eso, que salgan los polígonos. Y voy a hacer ahora la nariz. Presiono shift E, hago dos movimientos, otro más, presiono la tecla R, voy a escalar, presiono el número 2 para acceder a las líneas. Si apretamos aquí al W, nos permite mostrar esta imagen más grande. Si no queremos ver las sombras como estas de aquí, le ponemos shader. Voy a seleccionar esta línea de aquí, esta otra de acá, y le voy a poner con control, seleccioné las tres. Le vamos a poner otra vez connect, pero vamos a entrar a los parámetros, le vamos a poner solamente dos. Y le vamos a poner aceptar. En estos puntos que quedaron aquí, damos un clic afuera para deseleccionar lo que estaba activo aquí. Presioné control, tengo estos dos de aquí. Y vamos a usar una operación que se llama chamfer. Entonces, con esta operación de chamfer puedo sacar más segmentos de aquí. Aquí le vamos a poner insert, lo vamos a hacer más pequeño, le vamos a poner extrude. Y lo vamos a mover hacia adentro. Recuerden, si le damos botón derecho a esto, en work struggle, nos va mostrando cómo va quedando así. Como un puerquito. Bueno, le damos botón derecho, nos damos a nerd struggle nuevamente. Y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es un corte, botón derecho, cut. Aquí cambia el botero del cursor. Botón derecho. Clic, botón derecho, cuando ya terminé. Y le damos otra vez extrude. Y ya tenemos aquí esta base para la cara. Lo que vamos a hacer ahora es nombrar. Si presionan la tecla, el número 1 abajo de las teclas de función, nos lleva a esta parte de los vértices. Si apretamos F3, lo vemos como vista de alambre. Lo que necesito crear ahora son sets de elementos que tengo aquí. Aquí rodeo la ceja. Y le vamos a poner aquí ceja. D. Y le damos enter. Luego aquí rodeo esto. Le ponemos ceja. Isc. Le damos enter. Y entonces van a quedar grabados aquí. Igual, al W. Y aquí me convendría ya girar la cara. Porque aquí no tengo como una buena visión. Para escoger solamente la nariz. Entonces le damos botón derecho, rotar. Y lo vamos a girar sobre este eje. Voy a procurar que esta línea quede encima de esta y esta también. Aquí. Entonces ya puedo ver la nariz exactamente del lado. Rodeando esto aquí presiono control para tomar este. Y ya está aquí toda la parte de la nariz seleccionada. Le ponemos aquí nariz. Le damos enter. Y vamos a seleccionar ahora el labio superior. Le damos enter. Luego el labio inferior. Y le damos enter. Y quedan aquí grabados. Ahora vamos a importar el sonido. El sonido que utilicé es esta cara de ese actor. Bueno, porque no tiene... No se le ven las cejas ni los ojos. Entonces solamente vamos a ver el movimiento de la boca. Y esto lo pueden bajar igual. Tienen el video que bajaron. Con click converter o algún otro programa. Y lo van a convertir en WAV. ¿Por qué? Porque el WAV igual que Max y en Maya. Solamente es el archivo que podemos importar. Para hacer algo con el sonido. Y que lo podamos ver aquí adentro. Esta pequeña marca que tenemos aquí es el mini editor de curva. Lo tenemos que abrir. Le damos un clic. Y con este de acá lo cerramos cuando hayamos terminado. Ahora le vamos a dar doble clic aquí donde dice sonido. Y aquí en esta ventana le vamos a dar agregar. Voy a buscar en este caso mi carpeta. Y ya está. El sonido que acepta es WAV o AVI solamente. Este sonido es este mismo video. Que convertí con un... Podemos buscar un convertidor de sonido WAV. Y pueden meter incluso el archivo .move. No tienen que meter un mp3 necesariamente. Le ponemos aquí open. Y aquí podríamos escuchar el audio. Bien. Voy a cerrar ahora esta ventana. Y para ver el audio aquí en este mini editor. Le doy un clic aquí en sonido. Y en esta opción donde dice mostrar la onda de forma. Y aquí lo tenemos. Entonces tenemos aquí la parte de la frase. Esto de acá, bueno, pues es música. Bien. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora es... Voy a cambiar aquí a Shaded para no ver las sombras. Voy a ampliar este visor con alt W. Y lo que voy a hacer es una cara por cada uno de los fonemas. Es muy importante que hagan esto sin que nada de aquí esté de color amarillo. Selecciono W. Presiono la tecla de Shift. Y voy a arrastrar. Y aquí le vamos a verificar que dice Copy. Vamos a ponerle unas 10 caras. Y estas dos de aquí las voy a dejar tal cual. En esta de aquí voy a empezar a hacer como la parte de la boca. Esa es como la parte más abierta de la boca. Que podría parecerse un poco a esta de aquí. La A. Luego avanzamos. Tenemos ahora una boca cerrada que sería nuestra cara número... Cuatro. Entonces, recordemos, nos vamos a los puntos. Nos vamos aquí a la parte de... A este lado. Los sets. El labio inferior. Y el labio inferior aquí lo podría cerrar. Voy a quitar ahorita este. No necesito el audio en este momento. Si lo veo de lado... Aquí voy a tener un problema con las caras. Porque si yo regreso a mis cuatro visores... Veo como todas las caras encimadas. Aunque solamente les voy a mover una. Entonces aquí vamos a cerrar la boca. Ahora selecciono el labio superior. Tomo esto y lo cerramos. Y aquí si apretamos F3 podemos ver la cara. En la que le cerramos la boca. Vamos a seguir más adelante. Aquí abre hacia los lados. Podríamos usar... Voy a apretar la tecla F para recuperar mi vista. F3. Y voy ahora por la siguiente cara. No la puedo seleccionar porque... Tengo esto de color amarillo en los subniveles. Como un candado. Tengo que liberarlo. Ahora me voy a acercar a esta cara. Y recuerden que también tenemos la opción de dar botón derecho. Aislar lo que esté seleccionado. Entonces voy a apretar todo lo demás. Me voy a los puntos. Me voy al labio inferior. Lo voy a cerrar. Aquí. Y luego el labio superior. Lo voy a abrir un poco. Y aquí lo que podría ser... Si tengo seleccionados los puntos con escala. Puedo moverlos de esta manera. Simular. Moviéndolos un poco. Ahora el labio inferior. Y ya está. Voy a avanzar a la siguiente posición. Aquí puedo usar la otra que ya tenía con la boca cerrada. Aquí. Esta es una boca... Que está muy abierta. Vamos a darle botón derecho. Terminar el aislamiento. Tomo la siguiente cara. Le vuelvo a dar... A aislar la selección. Si apretamos la tecla Z. Nos ajusta el objeto que está seleccionado. Me voy nuevamente a los puntos. Y aquí tendría que... Bueno, ya tenemos la boca abierta. Nada más hay que abrir los labios. Labio superior. Y se vuelve a cerrar. Aquí hay una boca un poco cerrada. Vamos a ponerle... Cerrar el aislamiento. Tomo la siguiente cara. Y a esta le vamos a poner... Y a esta le vamos a poner... Esta boca que está... Un poco cerrada. Labio superior. Y ya está. Con esas... Esas bocas tenemos suficiente. Me sobraron... Estas cuatro de aquí. Las voy a borrar. Y ya está. Ahora lo que vamos a sincronizar es el audio. Y ya está. Entonces... Abrimos otra vez este de aquí. Vamos al sonido. Y a la vista de formato. Entonces ya sé que en esta parte... En este fotograma... Necesito tener la primer cara. Lo que voy a hacer es... Voy a tomar mi cara... De aquí. Y voy a agregar... La primer cara que hice. Vamos a ponerle... Objetos de composición. More. Y voy a ponerle... Big Target. Voy a escoger... Esta cara que tengo aquí. La esfera número 2. Por aquí. Entonces teníamos esta. La boca más abierta. Que era la siguiente cara de acá. Que era la boca abierta. Y voy a ponerle... Entonces vamos a ver... Cómo quedó esa cara. Al W. Bien. Ahora los ojos. Bien. ¿Qué se le hace a las otras caras? Cierro esto de aquí. Botón derecho. La selecciono. Y le vamos a poner... Hide Selection. Nos queda solamente esta cara. Cierro este de aquí. Al W. Abro todas las... Ventanas. Vamos a ponerle los ojos. En Standard Primitives. Ponemos una esfera. Esta esfera se va a quedar igual... Con 8 segmentos. Le voy a regresar a los 32 que tenía. En Hemisferio. Si le pongo .5. Veo solamente la mitad. Y le ponemos aquí la E. Para rotar. Y si presiono la tecla de Shift. Estoy generando aquí una copia. Ponemos Aceptar. Vuelvo a presionar Shift. Y tengo otra copia de esto. Me regreso al modificador. Le voy a poner 0.0. Botón derecho. Escalar. Aquí le puedo cambiar el ojo a color... El globo ocular. Que sería blanco. Presiono otra vez Shift. Y con la herramienta de escala activa. Voy a hacer la pupila. Le damos OK. W. Acerco el ojo... Hacia el frente. Aquí me puedo acercar... En esta vista F3. Y le puedo cambiar el color... A este de aquí. Si yo cierro el ojo... Y esto está muy grande. La tecla E. Va a atravesar. Bueno, en este caso no ocurrió. Pero si yo quisiera hacer más grande el ojo... Selecciono la pupila. Y la voy a ampliar así. La puedo aplastar inclusive de este lado. O meterla un poco. Para que cuando anime esto... Quede abierto. ¿Cómo voy a animar esto? Activo Auto Key. Y quiero que el ojo esté abierto... Del 0 al 45. Pongo esta marca. Y luego del 55. Al 100. Quiero que permanezca abierto en el 50. Quiero que esto se cierre. Botón derecho Rotar. Luego tomo este de aquí. Le ponemos... Esta llave. Esta otra. Y aquí lo cerramos. Bien. Ahora, este ojo quito la opción de animar. Aprieto W para cerrar este comando. Y esta opción de aquí. Dice que solamente lo que esté dentro de la línea punteada... Quedará seleccionado de otra manera. Aunque simplemente lo toque y no lo rodee. Queda seleccionado. Recomiendo que usen esta. Presiono la tecla de Shift. Arrastro este para acá. Voy a tomar con Control... Estos elementos de aquí. Este otro de acá. Presiono la tecla M. El material con Slate funciona de la siguiente manera. Sabemos que necesitamos materiales estándar. Jalamos este aquí. Le damos doble clic en Diffuse. Se abre esta interfaz que conocemos. Podemos cambiar de aquí. El color. Le podemos poner brillo. Concentrar el punto de luz. Ponerle estos otros materiales que ya conocemos. ¿Cómo se aplica el material a esto? Jalan esta bolita. Sale una línea roja. Y la sueltan. Quiero que se asigne a lo que esté seleccionado. Y ya se aplicó. Y si tuviéramos un mapa de bit. Bueno. Aplicamos esta opción. O ya sabemos también que... Le damos clic en esta. Primero cargamos el mapa de bit. Y después lo aplicamos. Hay que ponerle un fondo en la parte de atrás. Ya sabemos cómo es un plano. Pueden acercar como la parte de la cara. Aquí me interesaría ver lo que está diciendo. Entonces la puedo dejar así. Si quieren pueden hacer que gire los ojos también. Al W. Aquí atrás ponen una fotografía. Si le quieren poner el cuerpo. Pues simplemente hagan una esfera. Más grande. Bueno. Tal vez no tan grande. Le pueden poner orejas si quieren. Y le van a poner una luz. Aquí igual. El material. Toman este. Lo jalan aquí. Y ya está. La luz. Es una luz estándar. Skylight. Cast shadows. Donde quiera que la pongan. Está bien. Y van a hacer el video de esto. Bien. Le regreso la. ¡Gracias!